En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, bienvenido. Bueno, Acuario, nuestro mejor deseo para ti en el 2012. Te invitamos que entres a nuestra página a ver las predicciones de los signos mes a mes en todos los temas. Amor, trabajo, viajes, todo lo que quieres saber, ahí lo vas a encontrar. Muchas gracias. Hombre de Acuario en el amor. Tu relación sentimental está a punto de quebrarse. No tuvieron un buen inicio, no hubo entendimiento. Esta relación fue llevada más por la seducción, por la atracción. Entonces, faltaron otros valores que es lo que le da fuerza a una relación. Entonces, bueno, si esta relación ya no va más, sería lo mejor, porque para ser felices tienen que estar compenetrados. La mujer de Acuario en el amor. Mujer de Acuario, para ti que estás sola y que estás muy pegada a tu soltería, a tu independencia. Te quejas, pero tampoco quieres compartir, no le das cabida a una persona por el momento. No va a ser eterno, pero quieres más tu independencia que el compartir emociones y sensaciones. Entonces, no te quejes luego de que el amor te desesquivo. En lo laboral. Hay algunas cosas que están sucediendo en el centro laboral de Acuario que no se alcanza a entender bien qué está pasando. Hay mucho GV, trae muchos comentarios en voz baja, no dan la cara. Y eso a Acuario le molesta muchísimo, porque si algo tiene Acuario es la franqueza. que le gusta directamente enfrentar algo, déjalos que sigan conversando muy por debajo de tus oídos. Deja que sigan haciendo los comentarios que quieran, que no te van a afectar en nada. Te está molestando, sí, te incomoda, sí, pero ignóralos. Gracias por acompañarme.